En el capítulo de hoy vamos a ver una cocina en blanco nata con un acabado seda, combinado con unas torres en roble rústico, una beta especial con los golas en negro. También veremos una encimera en Decton, el modelo Kairos con un acabado veteado especial y el toque CJR de esta cocina estará en todos los extras porque hoy estamos en la exposición. ¡Ni te muevas que comenzamos! ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y te doy la bienvenida al capítulo número 20 de nuestro programa Con la boca abierta, pero hoy no es un capítulo como el resto, es un capítulo especial. Por eso no voy vestido como voy habitualmente en todos los vídeos. Y es que gracias a todas vuestras peticiones, vía Instagram, vía Facebook, vía YouTube, me habéis pedido por qué no enseñaba la cocina donde he empezado algunos vídeos, que es esta que tengo aquí detrás. Pues claro que sí, me parece una idea maravillosa. Hoy vamos a ver el proyecto de aquí, de la exposición. Y aunque es una cocina que es un concept, está diseñada para enseñar a nuestros clientes, seguro que puedes encontrar una similitud muy grande con el próximo proyecto que tengas entre manos. Por eso también te quiero decir las medidas. Vamos a estar viendo un espacio de 3,40 m en esta dirección y 3,80 m en esta otra dirección, contando desde la parte de atrás de las torres. Ahora ya sabes, si algo parecido puede encajar en tu casa. Pero lo importante y lo bonito de esta cocina está dentro, así que ya no me aguanto, te la quiero enseñar por dentro. ¡Vamos a por ello! Quería empezar enseñándoos toda la zona de los muebles bajos en esta cocina, pero me va a acompañar este metro, este flexómetro, porque tengo muchas medidas que darte. Y la primera, para mí muy importante, es que nuestros muebles han crecido. Ahora estamos en 84 centímetros de módulo y solamente 6 centímetros de pata. Los módulos han crecido hacia arriba, con esto conseguimos un mayor espacio. Por eso, cuando vemos un lavavajillas en los vídeos, siempre me preguntáis por qué llevo una barreta en la parte de abajo. Necesitamos levantarlos para que tengan la altura de una cocina convencional. Así que, cuando se cierran, se ve aquí debajo el tirante. Ese es el porqué. A continuación, un mueble fregadero, 60 centímetros, más que suficiente para tener los dos cubos de basura. Un espacio a los lados para los pequeños productos de limpieza. Y este cajón, que para mí es la clave en nuestras cocinas. Un cajón pequeño en la parte superior, que te deja un espacio perfecto para todos los pequeños artículos de limpieza. ¡Qué forma más buena de tenerlo todo bien organizado! Y a continuación, vamos a ver dos gavetas de 1 metro y 1 metro. 100 centímetros, pero con dos configuraciones diferentes. La primera, como puedes ver, tiene todo el interior en color madera. Fíjate qué acabado más bonito te da este interior. También te lo voy a enseñar aquí con otro fondo diferente, pero eso será ahora. La zona intermedia, un espacio perfecto para colocar todos tus platos y tus fuentes. Siempre con una esterilla antideslizante, una esterilla en la parte de abajo, que protege de ese agua y de esos sedimentos cuando salen del lavavajillas o cuando se han fregado a mano. Y en la parte inferior, un espacio perfecto para todas las ollas y cazuelas. Con esta barra de separación podrás hacer diferentes espacios. Y ahora fíjate, el mismo interior en madera de fresno olivo, pero con la base en color grafeno. Este color oscuro le da un toque completamente diferente a tu cocina por dentro. Y además es súper resistente un material preparado para que dejes aquí todos tus cubiertos. Con accesorios interiores muy variables, como puede ser la tabla o pueden ser los especieros. Y lo mismo, en la zona central un espacio perfecto para todos los platos y abajo para todas las ollas. Y ahora, esto que te quiero contar es muy, muy importante. Mira, esta cocina tiene de fondo 67 centímetros. Tenemos tres profundidades. La normal en 62 y la siguiente en 67 centímetros. Claro, ¿qué ocurre? Acompáñame, por favor. Mira, voy a abrir el cajón. Con 67 centímetros fuera, queda un espacio útil midiendo desde la parte de dentro hasta donde está el frente de 58 centímetros. 58 centímetros. Te reto a que vayas ahora mismo a tu cocina y me pongas en los comentarios cuánto mide el interior de tus gavetas. Estoy seguro que la mayoría no sabéis que existen fondos especiales con mayor capacidad para que tengáis en las gavetas de vuestra cocina. Quería enseñarte esta pared con cuatro torres de ancho 60 centímetros y tengo que decirte que si quieres instalar el tirador Gola, que es esta barra de metal que se prolonga de arriba a abajo, deberás de contar 3 centímetros por cada tirador Gola que coloques. A continuación te quiero decir cómo son las puertas de esta cocina. Es nuestro acabado roble sincro que trae una veta que parece real. Cuando pasas la mano tiene la misma hendidura que el dibujo. Muy recomendable y un top ventas aquí en la tienda. ¿Cómo hacer un despensero completo completo? Yo te lo enseño. Cinco cajones interiores. Lo digo en todos los vídeos. Qué importante es tener el cajón interior porque te ayuda a la organización de tu cocina y a acceder muy fácilmente a coger cualquier artículo. Pero en este caso estamos viendo tres abajo, una balda que hace de sujeción y otros dos arriba. Muchas veces me dicen, Dani, ¿pero el de arriba no es incómodo? Bueno, quizá no es el cajón más cómodo, pero creo que sigue ganando una balda. Porque si yo tengo que retirar un pequeño artículo, siempre será más fácil cuando está colocado dentro de un mueble con cajón. A continuación, aquí tenemos dos electrodomésticos en 45 centímetros. Podría ser un microondas o podría ser un horno. Nosotros tenemos la cafetera. ¿Nunca habías visto una cafetera? Esta está en funcionamiento. Si quieres, ponmelo también en los comentarios y haré un vídeo especial explicando cómo funcionan este tipo de cafeteras. Entonces, debajo tenemos el mismo módulo con los tres cajones interiores. Pero creo que estás notando la diferencia, ¿verdad? Cajón en light grey, en color gris, y cajón en grafeno, un acabado negro. Ahora también podemos diseñar el interior de tu cocina, que para nosotros eso es muy, muy importante. Y como digo siempre, tres cajones interiores contra las baldas. No hay nada que hacer, hay que agacharse para venir y coger el artículo. Lo que siempre es mucho más incómodo. Y para tener nuestras cocinas limpias, limpias de verdad, lo ideal es tener un espacio donde poder colocar todos los productos de limpieza. Con nuestros accesorios interiores será mucho más sencillo que estén bien organizados. Quiero explicarte dos tipos de iluminaciones. Normalmente vemos la iluminación LED que está en la parte de delante del mueble. Pero también tenemos la opción de colocar este carril, que nos da la luz también en toda la parte de atrás. Y esto es muy interesante para cuando son encimeras en color oscuro, porque nos va a dar la luz justo en el punto donde más lo necesitamos. Y a mayores vamos a tener tomas de corriente para poder enganchar nuestros pequeños electrodomésticos. Y además vamos a tener un carril para poder complementar con todos los accesorios que quieras. La parte superior son muebles de 105 centímetros. ¿Cuántas veces nos ha salvado esta medida? Muchos fabricantes pasan de 100 a 120. Al tener 105 conseguimos tener ese punto intermedio que como en este caso nos da justo la medida que necesitamos. Todo el interior de nuestros muebles viene con el mismo acabado roble sincro que las torres. Qué bonito hace cuando despegas las puertas y ves todo el interior en madera. ¿Cómo hacer el frente del tubo de la campana? Ahora siguiendo la misma línea de los golas le vamos a dar ese color grafeno, igual que todos los herrajes que hay en el interior de la cocina. Y sumado con el gola conseguimos hacer ese proyecto global. Al tener 105 centímetros el mueble, aunque la campana sea de 90, todavía nos queda un pequeño espacio para colocar algún producto. Para cerrarlos como siempre por dentro con su tirador interior. Y si estás pensando en reformar tu cocina y quizá no quieres volver a azulejar todo el espacio, no dejes de tener en cuenta colocar un frente en el mismo material de la encimera, en cristal o en laminado y con esto tendrás toda la zona protegida de las salpicaduras. Antes os enseñaba el interior en fresno, esa madera clarita, pero ¿y qué pasa si la combinación de tu proyecto le pega más una madera oscura? No te preocupes, también puedes combinar el interior de tu cocina con un acabado nogal, el fondo en grafeno o todo completamente en nogal. Si te das cuenta aquí, hemos utilizado el cajón interior. Conectas y cierras. Toda una pequeña isla, pero suficiente para poder trabajar en tu cocina. Y claro, en esta parte, ¿qué es lo esencial? Lo esencial son unas tomas de corriente. Fíjate en este accesorio, en un cristal mate que tiene un tacto perfecto. Tocas y descubre dos tomas de corriente y un USB. Con toda la tecnología que tenemos hoy en día, necesitamos cargadores de todo tipo. Y ahora quería explicarte toda esta barra completa. Como puedes ver, te da dos espacios para dos personas por aquí. Incluso una tercera persona podría colocarse. Pero ¿y qué ocurre si tu cocina tiene poco espacio de paso? Mira qué sencillo. Puedes colocarla hacia adentro y dejar solo esta posición. O puedes recogerla del todo y simplemente sacarla cuando más te haga falta. Hoy hemos visto un proyecto en la exposición. Una cocina que es un concepto, pero se podría adaptar perfectamente al proyecto de tu casa. Piensa que donde hemos visto el escobero y el despensero, podríamos colocar un frigorífico de integración. Y hemos visto el lavavajillas, hemos visto la placa, la campana, una isla y todo un espacio extra en la parte superior. Si te has dado cuenta, ahora podemos combinar tu cocina por fuera y también por dentro. Qué bonitos quedan estos cuberteros con esa madera clarita o con la madera oscura. Seguro que estás harto de ver cuberteros de plástico. Eso se pasó a la historia. Ahora podemos hacer el interior de la cocina personalizado. Y si tienes poco espacio y necesitas una barra, pero claro, ¿qué ocurre? Que cuando no tienes invitados puede que te ocupe demasiado. Hemos visto cómo una barra puede entrar y salir y adaptarse al ritmo de tu vida. Y sobre todo, estos nuevos colores madera. Estábamos muy hartos de verlos combinados en negro. Ahora le hemos dado un aire nuevo con un color blanco, dándole un toque a las golas, estos tiradores verticales. Podemos combinar un espacio madera y negro con un espacio blanco completo porque aquí traíamos toda la gola. También hemos descubierto que existen más fondos que el fondo normal. Nosotros tenemos 62 centímetros, 67 centímetros y 73 centímetros. Que quizá en otro vídeo te lo podré enseñar. Y cómo queda de bonito todo el interior en madera combinado con las torres. Si no sabías qué iluminación colocar en tu cocina, también hemos visto dos posibles sistemas. La luz que viene incorporada en todos nuestros muebles altos y esta barra que es un accesorio perfecto para poder continuar colocando pequeños accesorios como un recetario o como los rollos de las servilletas. Te tengo que decir que en este caso viene en blanco, pero se hace a juego del mismo material que venga el mueble superior. Me ha encantado que hoy me acompañes aquí, en mi casa, en mi tienda, en nuestro estudio. Tengo muchas más cocinas para enseñarte, así que si te apetece, pónmelo aquí abajo en los comentarios. Y si quieres saber mucho más acerca de nosotros, simplemente tienes que entrar en www.cocinascjr.com y podrás estar al corriente de todos nuestros proyectos. Ha sido un placer enseñarte esta cocina. Yo soy Daniel Colino y te veo en el próximo vídeo. ¡Adiós! Y voy a disfrutar muchísimo enseñándotela. Estamos grabando aquí a 27 grados con jersey de invierno, pero no pasa nada. Y te quiero enseñar también cómo es todo por dentro. Me he perdido, pero... Es completamente real el tacto... Tactor... Tactor. Este proyecto que tenemos aquí en la cocina. Dani, cuéntanos más. Empezar a estar un... Thezipo. Más incluso los estrellas entre la cocina. ¡Gracias! Gracias.